Muevelo mi vida, muevelo mi amor Muevelo mi vida, muevelo mi amor Mira mi negrita, ya te están mirando Como estás bailando esta rica cumbia Mira mi negrita, ya te están mirando Como estás bailando esta rica cumbia Ya los sonideros miran tu veneo Ya los sonideros miran tu cadera Ya los sonideros miran tu veneo Ya los sonideros miran tu cadera Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo, muevelo Y échale el sabor Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo mi amor Muevelo, muevelo Mira mi negrita, ya te están mirando Como estás bailando esta rica cumbia Mira mi negrita, ya te están mirando Como estás bailando esta rica cumbia Muevelo, muévelo, muévelo Baila para ti Baila para ti